Porque los maestros son un pilar fundamental para la sociedad Mi querido profesor, mi estimado profesor Con cariño un padre te llamaba maestro Con una frase de amor y dibujando una flor Tú a mí me enseñaste a decir te quiero Tú siempre a mí saberes con semilla de pasión Nos hacen bien a verte y aún así dudan de ti ¿Acaso no comprenden que tienes corazón y por tus penas corre sangre? Con vocación de ser mí Ay, dime, dime si acaso, si acaso lo harías Tú siendo médico, amigo, un doctor Para mis males tú a mí me darías Un buen remedio que calme el dolor Igual un maestro con gusto daría La mejor clase a tu hijo es una lección Y lo motiva a luchar día tras día Pa' que sea pilo y un día triunfador Pa' que sea pilo y un día triunfador Y esto va para todos los maestros del mundo Elías San Castro Siempre en la lucha Adelante Yo me puse a imaginar Y me dio miedo al pensar ¿Cuál va a ser su rumbo el día de mañana? Con los padres que no están y los hijos sin un pan Llegan a la escuela con poquitas ganas Recuerda que un buen padre también tiene obligación De educar a sus hijos con valores en la casa No culpen a los maestros que siempre pase amor Cuántas veces es ejemplo Al chiquillo le hace falta Ahí dicen Serán los maestros las guías con el tiempo Y este reemplazo sería un grave error Sin un cerebro no habrá sentimientos Menos ternura sin un corazón Pero los maestros con conocimiento Mucha nobleza y es su profesión Y todos ellos me inspiran respeto Porque les debo todo lo que soy Porque les debo todo lo que soy Porque les debo todo lo que soy